Me dice grave, ella no sabe Parece menor de edad, tiene más de 20 ya Dice que va a estudiar, pero viene pa'ca En su casa no tiene ni idea, lo rico que me ve ya quea Y ahí donde tú la ves, siempre me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 me tiene grave Y la nena lo sabe, ella quiere cabial Oh, 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 como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 me tiene grave Y la nena lo sabe, ella quiere cabial Sin preocupación porque ella es mayor Ya está grande pa' tomar la decisión La busco de noche, la llevo de día La pongo en mi cama y la tiro pa' arriba Se escapaba de su casa pero ahora es legal Ella sabe quién yo soy, quiere comer mi cabial Un par de veces vino el ex y me quise reclamar Pero lo manda a volar y no jode nunca más Y ella sabe que yo soy el mejor del sexo Y me pide sin condón Yo se lo pongo en Ford Estoy sintiendo el temblor Ahora no sé qué hacer cuando ella se vaya Oh, 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 como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 me tiene grave Y la nena lo sabe Ella quiere cabial Oh, 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 como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que se la eche en la cara Me tiene grave, y la nena lo sabe, ella quiere caviar